Música 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 ¿Hace cuánto lo tienen? ¿Hace poco? Seis meses ¿Hace algo? ¡Ay, sí! No enviarlos todos y ahí sí Marica, nosotros no debíamos de estar allá ¿Ustedes? ¿Por qué? Estábamos en banda Ella estaba de batonera y yo estaba de lina Pero no salimos ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo empecé a tener problemas Con una china de batonera Entonces bailas Con ella Sí, con ella también tuve problemas Pero con otra Pero en Bogotá Hace más movimientos con los bastones Ellos solamente hacen esto Los de los otros hacen Los tiran Los recogen Tiran y recogen T el Ο no Pero habrá to Verал ¿Por qué? El rojo